Hola chamacas y chamacos, bienvenidos a mi canal, soy Che Rafaela de Terigelatín, les doy las gracias por visitar mi canal y les mando un fuerte abrazo. También hoy los quiero invitar a esta clase que voy a hacerles. Los voy a enseñar cómo hacer este patrón para que ustedes puedan hacer sus flores encapsuladas. Así que ya saben, vámonos recio con esta clase. El tema de la clase de hoy es cómo hacer este patrón avanzado para hacer la flor el girasol. El objetivo de esta clase es aprender a hacer este patrón en un nivel avanzado. También cómo utilizar este tipo de herramientas para hacer el patrón sin necesidad de usar un cortador de galletas. Bueno, comenzamos la clase. Voy a usar esta plantilla que tiene varias figuras geométricas y yo voy a marcar aquí un círculo de media pulgada de diámetro. Y luego voy a poner este círculo que es un octavo de pulgada de diámetro. Para hacer el patrón voy a usar yo este pincho para hacer brochetas únicamente que yo lo corté para poderlo manejar más fácil. Bueno, aquí ya tengo marcados los dos círculos y lo que yo voy a hacer con esta herramienta es moverla, moverla hasta llegar a la orillita del círculo del medio y voy a trazar. Es todo lo que yo voy a hacer en este pedacito. Así debe quedar exactamente con esa distancia del círculo del medio. Se fijan aquí cómo quedó este espacio. Así debe de quedar para poderse marcar el siguiente pétalo. Volvemos a marcar el tercero. Y así terminamos todo este patrón. Y ahí está ya terminada. Este patrón nos va a servir para varias flores en las siguientes clases. Espero que lo puedan hacer. Lo hice de una manera lo más fácil que pude para que ustedes aprendan. El círculo del medio debe de quedar así, libre. Que no se mire que está rayado cuando estamos haciendo las líneas. Quedó hermoso este patrón. Mejor imposible. Gracias.